Ya mismo viene Cataleya, gracias a Dios, la bebé, ya mismo, ya mismo llega y nace en nombre de Jesús y nace saludable, gracias a Dios, estoy esperando a la gente, tú sabes, súper feliz y la mamá, ya no estamos juntos, pues cosas de la vida, viste, triste, que está embarazada, entiende y podemos estar juntos, ahora mismo tenemos una familia, donde el mismo techo, pero pues cosas de la vida no estamos juntos, entiende, nos vamos a dar que sí, si él no va a estar hablando y que así él no está hablando de por qué sí, por qué no, entiendes lo que te digo, a la República Dominicana, apoyen a Yairín, ¿sabes lo que te digo?, apoyenla bien hipoputa, ella está trabajando con cojones en sus músicas, ¿sabes lo que te digo?, entiende, se cuida bien hipoputa, usted sabe cómo ella es la gente y el cambio que dio, entiende, de seguir su estilo de vida, entiende, y a pesar de todas las cosas y noticias negativas que sacan, pues, a mejor grado, yo puedo decirle que si él no, es ser humano mil veces de los, es una vez ser humano, y tiene, y tiene, y tiene un buen corazón a pesar de, uno no puede buscar a las personas, a lo loco, así como, toda esa controversia que hubo, entiende, a pesar de todo, uno nunca puede buscar personas sin conocerlas, entiende, y la República Dominicana, apóyela, en verdad, ella está trabajando, apóyela, esa es la madre de mi hija, entiende, como que era mi familia, siempre va a ser mi familia, que apóyela, apóyela mucho, yo la voy a apoyar en su música, entiende, que ella siga metiendo manos, que siga haciendo dinero, que ahora mismo tiene una oportunidad para ser un artista bien, 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 bien grande, entiende, que si ese, ella se propone ese sueño que ella tiene, de verdad, y se dedica a eso, que usted sabe cómo se va a comer el mundo, la República Dominicana, acá apóyela, y sí, estamos esperando como quiera catar ella, esa es la nena de papi, ustedes saben, estamos esperando a la gente, gracias a Dios, y sí, sigo trabajando todos los días, estoy trabajando.